Estamos con Anthony Cuno para Melodía en los Deportes. Bueno, Anthony, hoy se pudo conseguir este importantísimo triunfo que los ayuda a sumar estos tres puntos y seguir pensando en la clasificación o tal vez en el campeonato de la etapa provincial. Sí, como todos los partidos, agradecer a Dios por este triunfo. Y nada, creo que se logró el objetivo, es el partido más importante, ¿no? Porque tenemos horas que vamos a esperar el total huracán y vamos a ver cómo va, ¿no? Hoy tuviste la oportunidad de, bueno, marcar dos tantos que le dio este triunfo a tu equipo. Sí, este, como te digo, ¿no? Qué bonito hacer gol por tu equipo y dar el triunfo todavía, ¿no? Nada, me siento tranquilo, feliz y ahora disfrutar el buen momento que, el buen partido que hemos tenido ahora, ¿no? ¿Qué crees que fue lo que hizo Cerrito de los Libres hoy para poder conseguir este triunfo por encima de saetas de oro? Nada, creo que unidos, ¿no? Más que todo unidos, más que todo hablándonos, más que todo apoyándonos. Pero, como te digo, hemos tenido una semana muy dura, este, y creo que ahora ya hemos reflejado porque este triunfo es el más importante que hay que jugar. Y nada, tranquilos y ahora esperar el resultado, ¿no? Claro, aún falta un encuentro que es vital para poder conseguir o bien la clasificación o bien el título, que van a poder tener que disputarlo y prepararse ya en estos pocos días que les queda. Sí, este, claro, claro, ahora es sábado, domingo, creo que vamos a esperar el Carmen. Ojalá que pueda ser un resultado, que nos apoye un poco para poder que sea un bonito espectáculo el domingo, ¿no? Ok, muchas gracias. Reza ver a peramelodía en los acuerdos.